XCOM 2 el francotirador estaba ahí te lo podías jugar solo con esa unidad era impresionante de hecho lo convertí en esa gran unidad que llegó a la categoría más alta que la puedes subir de veteranía y que termina además con una consecuencia en el final del juego bastante interesante pero no tenemos nada más sobre ello este sharp shooter además lo que han hecho es rebajarlo un poco lo han nerfeado si pero sin embargo lo han dado con más habilidades claro es como más polivalente pero menos fuerte lo que tenía el francotirador estaba muy interesante porque es que lo que tenía el francotirador es que aparte pues tenía esa pistola pero que prácticamente no servía para nada y ahora digamos que puedes ramificar un poco por ese lado y hacerlo más polivalente si quieres hacer una mezcla entre larga distancia y corta distancia o incluso enfocarlo a corta distancia por eso se llama tirador ya no es simplemente a larga distancia muy interesante eso pero también muy interesante la base que por fin nos la han enseñado eso era la gran duda porque de hecho sabéis que tuvimos una entrevista con Firaxis la semana anterior y le preguntamos un poco sobre la base y que sabíamos que no nos podía comentar mucho pero evidentemente pues nos emplazó a esta Gamescom para conocer más detalles y aquí el señor Tony Chan la ha visto por fin bueno pues la base básicamente es una actualización de la que vimos en EXCOM 1 tenemos todas las habitaciones en las que podemos visitar para conseguir nuevos científicos, nuevos reclutas nuevas tecnologías y la gestión del dinero como en el 1 es básicamente principal para poder conseguir nuevas cosas, nuevas herramientas y sacar nuevo partido a todo lo que capturemos de los alienígenas que son los que están dominando la Tierra como ya sabéis en este título que es en 2035 y bueno con una situación en la Tierra bastante... Sí, porque hablando un poco sobre la narrativa de EXCOM que sabéis que aunque no es quizá su principal baza pero siempre tiene un grado de importancia sobre todo según se va acercando el final aquí la verdad es que han hecho una especie de giro de tuerca bastante extraño que todavía de hecho no comprendemos del todo porque incluso Firaxis está siendo un poco digamos que no quiere concretar en el sentido narrativo de qué ha pasado si esto es una especie de futuro o visión alternativa y a mí según me explicaron en esa entrevista básicamente nos decían que digamos que es una consecuencia de qué habría pasado si en el 1 básicamente pues hubiéramos perdido porque muchas de las firmas que recibieron es en plan mi primera partida ya sabéis que EXCOM funciona un poco casi como un juego de mesa si termina la partida termina y si te han matado pues tienes que volver a empezar desde el principio era prácticamente lo que nos ocurría a todos en un grado de dificultad alto entonces ellos que han cogido pues esa inspiración de que en el primer EXCOM hemos perdido y los alienígenas dominan la tierra creo que es más inteligente y más interesante también eso Alex de hecho yo no sé en el EXCOM lo que jugaste tú pero tampoco te daba la sensación al final del juego de que los alienígenas fuesen tan terribles sabes lo que te quiero decir creo que lo han querido hacer por lo que nos han contado lo han querido hacer más difícil y que sea supongo un reto mayor en el sentido de que tú te veas realmente que estás perdiendo esa guerra sabes creo que a ver la perspectiva de un EXCOM siempre ha sido como estar en minoría evidentemente lo que tú hacías era siempre encontrarte una fuerza mayor lo que pasa es que evidentemente pues había una escala de dificultad que sí que cogía sus picos por ejemplo el nivel medio sí que al final no llegaba que era el que mucha gente jugó por ejemplo sí que al final no llegaba a ser tan tenebroso pero por ejemplo a partir del siguiente nivel sí claro pero la primera partida no era tan sí no era tan pero las crisalidas que por ejemplo han sido un personaje que van a retornar a este EXCOM 2 eran un enemigo terriblemente brutal pues porque te generaba un grado de caos en el que te podía convertir simplemente una crisalida la partida totalmente en tu contra y aquí encima la han potenciado como pudisteis ver en la entrevista con esos huevos que va a ir dejando y esa especie de envenenamiento que puede hacer a tus unidades en las que si muere puede generar más crisalidas con lo cual puede ser un caos monumental han vuelto a hablar de los mapas procedurales por supuesto algo que ya comentaste tú la semana pasada y básicamente casi cada partida va a ser diferente y cada nivel va a ser diferente va a ser muy interesante ver también cómo se traduce eso a lo largo de la partida ver en qué se traduce en esos elementos procedurales que sin duda van a dar mucha más variedad al título y en fin es que es super interesante y no me lo había planteado jamás me pareció curioso cuando nos lo han contado claro porque en EXCOM 1 lo que nos pasaba muchas veces es que pues teníamos ciertos mapas pero llegaba un momento en el que le veías ya un poco la plantilla por decirlo así la zona del museo el parque cuando se estrellaba un ovni que prácticamente era igual la zona de los supermercados o de los edificios y básicamente aunque cambiaban pocas cosas pero eran mapas generados aunque sí que tenía ese punto artesanal pero hacía un poco repetitivo y bueno pues digamos que ESCOM es un juego al que vas a jugar muchísimas veces en el que quieres que pasen muchísimas cosas y no se puede hacer si no lo haces de una manera añadir un poco de aleatoriedad sí pues mira hemos encontrado la respuesta es una muy buena noticia como muy buena noticia la personalización del título no sé si la has visto o te la han enseñado o te hablaron de ella ambiciosa vale porque ya sabéis que en el otro podíamos retocar diferentes cosas pero es que ahora si ya le pillabais cariño a vuestras unidades antes de que la matasen y la vayasen partísima mi francotirador Starbucks vaya café que haces yo pensaba que era de una tienda que imbécil total que ahora le vas a poder poner tus tattoos le vas a poder poner un montón de cosas oye cuéntame eso de los drones qué pasa con eso de los drones los drones me gustaría ampliar un poco más esta información pero parece ser que nos van a poder ayudar durante la batalla y van a ser también parte esencial durante los encontronazos con los alienígenas es que digamos que en Enemy Within nosotros podíamos llevar por ejemplo a diferencia de Enemy Unknown también como unidades mecánicas entonces lo que teníamos era como 5 espacios para colocar unidades y una de estas se podía ocupar por una unidad mecánica entonces no sabemos todavía si los drones no los drones por lo que sé seguro es que van con los humanos quiero decir que van con los soldados pero no parece que vayan a ocupar un slot de soldado claro, quizá pueden ser una especie de accesorio o habilidad extra de un personaje especializado en ello la cuestión Alex es que ya sabes como va esto que nosotros aquí en la Gamescom decimos que no ha quedado muy claro y dentro de una semana cuando salga este vídeo badaboom sale un trailer y os lo han explicado y quedamos como unos imbéciles bueno pues tendréis que perdonarnos pero nosotros tenemos que hacer lo que podamos y hasta donde sabemos lo que hemos visto y lo que hemos sabido de momento es eso que van a intervenir de forma importante en la batalla y perdona que me cortabas el tema este de la personalización muy sorprendente Alex porque no solo eso, no solo el personaje la tez, la cara los brazos, etc. sino también el propio traje puedes hacértelo tú mismo puedes ponerle texturas y le da mucha identidad Alex pues eso está fenomenal porque la verdad es que la personalización en XCOM 1 era como bastante floja vamos a decir si, es que había como cuatro caras a lo mejor tampoco parecía que hiciese mucha falta más cuatro pelos, no, es que dices tú, vale, XCOM no es un juego para personalizar pero le cogías tanto cariño a las unidades yo creo que es verdad que querías diferenciarlas y cuando tenías una unidad que te gustaba mucho intentabas hacer otra personalizar y se parecía tanto es que necesito que realmente esta destaque claro, pues por eso mismo es interesante sabes que puedes aportar nuevas cositas y eso es muy importante y con esto casi que nos podemos despedir de este título que vamos a jugar este año además de momento no en consola ya lo sabéis que están aquí con la versión de PC enfocándose bastante en ella porque además va a tener muchísima importancia toda esa parte de mod si quieren probar todo el multijugador quieren probar un poco que todo esto funcione perfectamente aún así ya sabéis que también podéis tener el control con mando que en este juego era muy cómodo pero no dudéis de verdad chicos que va a salir en consola porque es que está clarinete yo me juego un brazo y lo metemos ahí con los brazos de la gente del Red Dead Redemption pero bueno, en fin, ok muy bien, pues nada, hasta aquí las novedades que como digo no han sido muchas por esa información anticipada que ya teníamos de antemano con la entrevista de XCOM 2 en la web así que seguimos con la cobertura de la Gamescom hasta la próxima adiós y y y y y